En las manos del soberano, un devocional sobre cómo Dios tiene el control. Introducción La vida está llena de incertidumbre y desafíos que a menudo nos hacen sentir perdidos y ansiosos. En momentos como estos, es fundamental recordar que Dios tiene el control de todas las cosas. Este devocional se centra en el tema de la soberanía de Dios y cómo podemos encontrar paz y confianza al reconocer que Él está en control. Versículo clave Encomienda al Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16.3 Reconociendo la soberanía de Dios Es natural preocuparnos por el futuro y tratar de controlar nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos enseña a encomendar al Señor nuestras obras y proyectos. Reconocer que Dios tiene el control es un paso importante hacia la paz y la confianza. Aunque no siempre entendemos su plan, podemos confiar en que Él lo guía todo. Descansando en su promesa Proverbios 16.3 Es una promesa reconfortante. Cuando entregamos nuestros proyectos y planes a Dios, podemos confiar en que Él los cumplirá. Esto no significa que todo saldrá exactamente como esperamos, pero Dios trabajará en nuestras vidas de maneras que a menudo superan nuestra comprensión. Superando la ansiedad La ansiedad es un enemigo común en nuestras vidas, pero al reconocer que Dios tiene el control, podemos enfrentar la ansiedad con valentía. Primera Pedro 5.7 nos dice Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al depositar nuestras preocupaciones en Dios, encontramos descanso y paz en su cuidado. Paz en la tormenta En medio de las tormentas de la vida, es fácil sentirnos abrumados. Sin embargo, Jesús mismo calmó una tormenta en el mar. Marcos 4.35.41 Esto nos recuerda que incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles, Dios tiene el control sobre las circunstancias y puede traer paz a nuestras vidas. Conclusión La soberanía de Dios es un recordatorio poderoso de que Él está en control en todo momento. Al encomendar nuestras vidas y planes a Él, encontramos paz, dirección y consuelo. Aunque no siempre comprendemos su plan, podemos confiar en que Él trabaja para nuestro bien. Que este devocional te inspire a confiar en el soberano que tiene el control y a encontrar paz en medio de las incertidumbres de la vida. Te invito a hacer una oración. Dios Todopoderoso, en este momento nos reunimos en oración para recordar que Tú tienes el control sobre todas las cosas. En medio de la incertidumbre y las pruebas que enfrentamos en la vida, encontramos consuelo en saber que estás en el trono, dirigiendo nuestros caminos. Te agradecemos por Tu amor incondicional y Tu fidelidad constante. Reconocemos que a veces dudamos y nos preocupamos por el futuro. Pero hoy, queremos recordar que Tú eres soberano sobre todo. Señor, ayúdanos a confiar en Tu plan perfecto, incluso cuando no entendemos por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen. Danos la paz que solo puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nuestras vidas reflejen una confianza inquebrantable en Ti, sabiendo que eres el creador y el sustentador de todo. Que podamos descansar en la seguridad de Tu amor y cuidado, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Encomendamos nuestras vidas y nuestros caminos en Tus manos, sabiendo que Tú siempre haces lo que es mejor para nosotros. Te agradecemos por tener el control y te pedimos que nos guíes en cada paso de nuestro viaje. En el nombre de Jesús. Amén.